¿Alguna vez te has preguntado por qué el pelo de Marge tiene esa forma? Pues quédate porque voy a contarte una de las teorías más controvertidas de los Simpsons. Y es que estamos hablando de una de las series más longevas de la televisión, con más de 700 capítulos emitidos, por lo que es normal que a estas alturas los creadores hayan pensado en el final que quieren darle a la familia amarilla. Pero, ¿qué se les podría haber ocurrido? Pues Matt Groening pensó en acabar desvelando un gran secreto. Lo que ocultaba a Marge debajo de su voluminoso peinado eran nada más y nada menos que unas enormes orejas de conejo. ¡Diablo, señorita! La elección de que Marge fuese un conejo tiene que ver con Life in Hell, una tira cómica de humor negro que resultó ser el primer éxito de Matt Groening. Y gracias a su popularidad tuvo la oportunidad de crear los Simpsons. Son numerosos los guiños que encontramos a Life in Hell tanto en los Simpsons como en Futurama o en Desencanto, donde las referencias son más que evidentes. Sin embargo, parece ser que esta idea de ponerle a Marge las orejas de conejo nunca la llegaremos a ver en la serie, pues fue descartada hace tiempo por lo surrealista que resultaba después de que la hayamos podido ver con diferentes estilos de peinado. Pero donde sí encontramos una prueba que avala esta teoría es en el juego de los Simpsons que lanzó Konami para la máquina The Simpsons Arcade Game en 1991. Tanto en el ataque principal como al ser electrocutada, podemos apreciar que bajo el pelo tiene las ya famosas orejas de conejo. En el primer ataque, la aspiradora que usa como arma se queda enganchada en el pelo dejando ver parte de estas. Y en el segundo vemos que la estructura ósea del esqueleto de Mars no es para nada la habitual. ¿Y tú? ¿Conocías esta teoría? Déjamelo en los comentarios y no olvides darle like al vídeo. Esto es un pequeño gesto para ti que a mí me ayuda muchísimo y que además te agradezco mogollón. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!